Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, ya está. ¿Cómo ha estado la tarde? La verdad que muy bien, ¿eh? ¿Ha estado bien la tarde, Germán? Sí, muy bien. Pero de cara, de cara a la cámara. ¿Qué opina? Bien. ¿Qué tal la véspera? Bien, ¿no? ¿Qué tal la tarde, señor director de Lidia? Entretenida, ¿no? Entretenida, ¿no?